Soy el fiscal general de este país consumido por la violencia insensata de mugres y de bandidos Señor narcotraficante, tanto te había perseguido que de tenerte en mis redes me siento muy complacido Si tú me andabas buscando el deseo se te ha cumplido Como soy tan importante tenía que estar escondido Porque aquí si uno progresa se convierte en objetivo Del secuestro pa' quitarle lo que uno se ha conseguido El que la debe la paga es un dicho muy oído Represento a la justicia y ya queda detenido Vas a pagar en prisión los delitos cometidos Por todos los cargamentos que llevó Estados Unidos Esa punta de vicioso debe estar agradecido Que siquiera me di maña de llevarle el surtido Lo que más les adolece lo digo muy engreído Que es el bojote de dólares que al país hemos traído Que sacas con tener plata si es dinero mal habido Mientras los jóvenes mueren en un vicio sin sentido Con la esperanza marchita y el cerebro carcomido Si pensara de otra forma ya estarías arrepentido Yo te voy a contestar pa' que quedes sorprendido Detrás de toda fortuna hay crímenes concebidos El rico mantiene al pobre toda la vida oprimido Se molestan cuando un pobre inteligente ha surgido Bájeme el tono de voz sinvergüenza corrompido Que la justicia te espera pa' darte tu merecido Si supieras la condena rogaría no haber nacido Pasarás el resto de vida en una cárcel metido A la prisión no voy solo de esto ya estoy convencido Porque hay muchos del gobierno agazapado y escondido Que se hacen los puritanos pero también han comido Y ahora se las dan de santo tanto que les he servido Si esas piedras son pa' mi estoy super protegido Ninguno puede decir que me ha hecho comprometido Ni los negocios ilícitos que nos tienen tan jodidos Nadando en un mar de sangre de asesinos pervertidos Si me tratas de asesino yo no me siento aludido Porque soy humanitario masacres no he cometido Progreso, empleo y billetes lo único que he traído Deben hacerme una estatua estos desagradecidos Un bruto cargado de plata es demente y atrevido Llega hasta creerse un dios por los bienes poseídos Cree que los demás a él tienen que estar sometidos A los caprichos malsanos de un déspota parecido Sepa que no soy un bruto también soy algo leído Si no fuera inteligente fortuna no habría tenido Como soy tan buena gente con todos he compartido Todos los que me han rodeado han comido y han bebido Rodeado estarás por siempre de grillos enmojecidos Sin volver a ver la luz pálido y descolorido Con la moral por el suelo y el ánimo decaído Los gringos harán de ti su banquete preferido En esta vida ya hice todo lo que había querido Y con todos mis colegas fui leal y no torcido Tampoco le daré gusto a esos monos mal nacidos Cuando piensen torturarme enseguida me suicido Yo tengo a los delincuentes bien pesados y bien medidos Tomar esta decisión cuando se encuentran perdidos Demuestra que eres valiente como lo habías referido Enfrentando los problemas de todo lo sucedido Que vas a hablar de moral si este mundo está podrido Aquí mandas el billete pronto saldré del presidio Continuaré los negocios desde donde esté metido Porque un hombre como yo antes muerto que he vencido